La noche del martes fue detenido el presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un juez por el delito de extorsión en contra de tres regidores a quienes exigió dinero para apoyar a un grupo delictivo. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que también un juez dictó orden de aprehensión en contra del Edil de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, por su probable responsabilidad en el delito de peculado en contra del ayuntamiento, sin embargo enfrentará el proceso en libertad porque había tramitado un amparo. Elementos de la Policía Federal Preventiva para Médicos de Protección Civil y Bomberos iniciaron una marcha desde la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán rumbo al Palacio de Gobierno en exigencia para que se le cubran los adeudos en viáticos y prestaciones. Anuncian paro indefinido de labores en tanto no les den respuesta a sus demandas. El secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, indicó que se mantiene la expectativa de recibir durante Semana Santa a cerca de 20.000 turistas en Morelia, ya que es una temporada donde muchas personas acuden a la ciudad a visitar a familiares y amigos y a acudir a las celebraciones religiosas. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, hizo una recomendación al Gobierno del Estado para que transparente los acuerdos que realiza con grupos sociales y evita con ello hechos lamentables como el registrado el pasado miércoles, donde 12 normalistas fueron arrollados. Del 17 al 20 de abril se llevará a cabo la Feria de las Flores en el municipio de Erongarícuaro, donde más de 100 familias se dedican al cultivo. Algunas de las variedades que estarán en exposición y ventas son geranio, azucenas, alcatraz, rosales, moros, malvas y plantas de sombra. Con la intención de recobrar las tradiciones en la capital del Estado, autoridades municipales inauguraron la noche de este martes 15 el altar de Dolores en el Jardín Ignacio Altamirano, a un costado de la Biblioteca Pública y el Mercado de Dulces de Morelia.